que En fin del tronco es malo. ¿Qué quieres? Voy a activar tu webcam Jugando a WoW Ricardo, ¿estás vivo? No tengo super... No tengo suficiente chi ¡No tengo suficiente chi! Está bien, ya me voy Hermonito, quita tu celular ¿Puedes? ¿Te están zapadiendo, por favor? Gracias, gracias, hermano No te enojes, hermanito ¿Qué tal? Debe estar chingando Estabas editado en tu video, ¿no? Luego, oh, es que me tardó mil horas Pero necesito en mi video Pero nunca lo hago bien Está grabando, carajo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Debe estar chingando Mira, mejor graba cómo se está instalándose ya Ay, yo pensé que le estabas formateando su combo Estaba formateando y le estoy instalando a WoW Porque es lo más básico que debe tener Sí, o sea... ¿Ya instalaste Office? No ¿Sabes? Supongo que se usa Sí, además se usa Todo... Todo está en internet ¿Dónde está aún así? No 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 No, no, no No, no me vayas nada ¿Qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Sobre todo Pasaste junto a la cámara como tres veces Y no te viste nada ¿Por qué tiras platos en mi cuarto? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Por qué le escupas a mi cámara? Dile algo a la cámara ¿No? Pobrecito, pobrecito Ya, ya, ya Ya, ya ¿Puedes dejarme bañar en casa? ¿Puedes dejarme bañar en casa? No sabía Que estoy chingando así hombre ¿Puedes dejarme bañar antes de que se vaya el agua caliente? ¡Eh! ¡No! Vamos a borrar esta cita que mi boca Se va a mencionar los ojos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes poner la toalla arriba de la ropa? Y puedes poner el seguro de la puerta antes de que te vaya ¡Y cerrar! ¡Y cerrar! ¡No! ¡Cerrar! ¡No! ¡Data! 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 ¡No me haces güey! ¡Quitaste el seguro! ¡Data! 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 ¡Data!